Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a empezar una serie, supongo que corta, de tutoriales sobre el uso y obviamente pues vamos a tener un pequeño proyecto de MyPaint. MyPaint es un software bastante, bastante, bastante bueno, sobre todo dedicado a la ilustración libre dentro del mundo Linux. Vamos a hacer una especie de comparación, de repente está Gimp como tal vez uno de los más fuertes junto con Krita y después viene MyPaint, no porque sea menos poderoso sino simple y sencillamente porque está pensado, vuelvo y repito, mucho más para la parte de la ilustración, de la, sí, bueno, de la ilustración dibujo libre. Entonces, digamos que las herramientas de MyPaint están focalizadas específicamente para la ilustración. Así que, es por eso que estoy diciendo que viene después, precisamente porque, ojo, que si ustedes se dedican a la ilustración, entonces definitivamente MyPaint es una herramienta verdaderamente útil, totalmente necesaria, efectiva, tremendísimamente efectiva. Se puede hacer, pues un montón de cosas, incluyendo, por supuesto, los trazos gráficos, no solamente es trazo a mano alzada, sino que los trazos también pueden ser rectos. ¿Y qué gráfico? No sé por qué. Los trazos pueden ser rectos, por supuesto con herramientas, con una combinación de teclas. Entonces, afortunadamente, al igual que los otros programas mencionados, es decir, Gimp y Krita, MyPaint tiene una interesante colección de atajos, de atajos a través del teclado. Así que, vuelvo y repito, esta va a ser una serie, pero espero yo que cortita, de cómo utilizar esta maravillosísima herramienta de MyPaint. Viene a raíz de un... de un... de una de las... de los suscriptores de YouTube. Creo que es... el... username es MuditoX. Así que, que me decía que dónde puede encontrar buenos tutoriales de MyPaint. Pues bueno, que los míos no sé si serán buenos, pero por lo menos una idea básica van a presentar. Así que, pues nada, damos inicio. Quizá una de las cosas importantes es, bueno, dónde conseguirlo. Pues depende de dónde estén ustedes trabajando. Yo trabajo en Fedora, así que, pues, tendría que hacer su... install MyPaint. It's MyPaint. Y ahí, pues, damos Enter y ella nos instala todo lo... lo que corresponde, pues, lo que necesita. Es decir, programamos sus dependencias MyPaint. La verdad, si ustedes están en Ubuntu, pues, tendría que hacer algo así como sudo apt-get install mypaint. Asumo que si están en R-Klinux, tendría que ser Pac-Man, etcétera, etcétera. Así que, pues, así de sencillo es instalarlo. Pero también pueden hacerlo, por supuesto, desde los centros de software a nivel visual o gráfico de sus respectivas distros. ¿Hay MyPaint para Windows? No tengo ni la menor idea. Con toda la sinceridad del mundo, no sé. Sería fantástico para los usuarios de Windows que existiese MyPaint. Pero no lo sé. De verdad, no tengo idea. Es más, vamos a hacer una cuestión. Vamos a llamar a nuestro navegador, solo para estar seguros de, pues, si el muchacho existe o no para Windows. Vamos a ver acá, MyPaint. Y vamos acá, la primera de los links sugeridos. Y vamos a ver Download. También lo podemos bajar desde aquí, por cierto. Sí, vea, vea que fantástico. Hay un instalador para Windows y hay también, pues, para los usuarios de la manzanita. Así que, pues, nada. Así de sencillo lo pueden bajar también en versión de Tarbo para hacer la respectiva instalación, el respectivo compilado. Así que, fantástico. ¿No les parece? Bien, lo primero que hay que saber es que viene con una enorme colección de brochas. Enorme. Todas útiles. Les soy franco. Yo ocupo pocas brochas, tanto en MyPaint como en Gink como en Krita. No soy muy fanático de estar, o por ejemplo, de estar bajando brochas a cada momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que yo soy un poco más tradicional. Llámeme chapado a la antigua. Soy un romántico. Así que, las podemos sacar bien desde acá. Bien desde este cuadrito. Si ustedes se dan cuenta, bueno, este es un conjunto de brochas. ¿No creen un montón? Sí, lo son. Aquí hay unas flechitas, si se dan cuenta. Por cierto, estas brochas son creación cortesía de Ramón Miranda. Si usted no los sigue en su blog o en sus redes sociales, cualesquiera que sean, yo los sigo en el blog. Pero, Ágalo es un artista maravilloso a través del software libre. También trabaja con Krita. Así que, bueno. Decía yo, si usted se da cuenta, pues hay una enorme cantidad de brochas. Otra forma de llamar a las brochas es a través de la letra B labial. La B grande. O, pues, simplemente la B porque ahora ya se sabe que existe, pues, la V. Si usted se da cuenta, mi cursor, espera ahí que lo pueda ver, es un círculo pero cortado. Ahora, ¿por qué? Porque está en modo borrador. Ya, es por el tipo de brocha también. Esta brocha que está acá, esta, es un borrador. Así que, pues, obvio que está seleccionado en modo borrador. Dependiendo, repito, de lo que usted seleccione, pues, así va a ser el tipo de tránsito. Le doy un ejemplo. Si usted se dedica a hacer cómics, a dibujar cómics. Por cierto, si usted lo hace, mi respeto, es fantástico. Una ocupación maravillosa. Puede seleccionar bien este, esta brocha. Si usted da cuenta, pues, es una especie de, de, de bolígrafo a tinta, ¿no? También puede seleccionar la pluma para el empintado. Ahorita, en estos momentos, solo nos vamos a dedicar a ver un par de brochas. Un par. Luego, hay que decir, se puede también modificar el tipo de trazo que tiene la brocha. Y no solamente es una cuestión de que voy a seleccionar la brocha y ahí se acabó. No, no, no. A menos que usted así lo desee. Se da cuenta, cada brocha que yo selecciono, en estos momentos solo hemos trabajado con un conjunto. Está el aerógrafo, que por cierto es maravilloso para rellenos en difuminado. Y, pues, es un trazo distinto. Ahora, también está, están, estas son brochas old school, de la vieja escuela. Como, por ejemplo, tenemos un acrílico. Trabajar con carboncillo. Con un carboncillo un poco más oscuro. No tan oscuro, pero con un trazo un poco más, menos definido, más difuminado. Por supuesto que tenemos una herramienta de difuminado. Me voy a sacar un poco más, para que usted lo vea. ¿Se da cuenta? Es un difuminado bastante tosco, si lo quiere ver de esa forma. Si lo quiere llamar de alguna forma, pues llámele tosco. También tenemos pintura al óleo. Y quiero aclararle que, por supuesto, cada conjunto de brochas, pues, tiene sus pros y sus contras. Esta es pintura de agua. Que conste que hay brochas que no, que no pintan por sí mismas, sino que modifican el comportamiento de una brocha utilizada anteriormente. Como es el caso de esta de pintura de agua. Si se da cuenta, está modificando los trazos elaborados anteriormente. Por supuesto que no vamos a ver todas las brochas. No crea usted que nos vamos a tener acá. Esto es un marcador. Y como tal, pues, se... Encima los trazos. ¿Sí? Tenemos marcador de agua. Voy a alejar ahora. Ahora, una de las... Al menos, yo lo veo como ventaja de My Paint. Es que, por defecto, viene sin marca. Es decir, yo puedo alejarme tanto o acercarme tanto como sea necesario. Y no me restringe. Vuelvo y repito, esto está pensado para la ilustración. Así que, por eso es que se vuelve menos restrictivo a la hora de... Digamos, de fijar el marco. Vamos a ver. Estas brochas de grama son terriblemente útiles. Olas de árbol, por ejemplo. Bueno, esta es otra de grama. Otro tipo de grama. Por supuesto que en este momento estamos trabajando exclusivamente con un color. No crea usted que nos vamos a quedar ahí. Estos son para hacer árboles. Luego vamos a probarla con diferentes colores. Esto... Si usted se da cuenta, esta brocha da la impresión de dejar una especie de estela luminosa. Una especie de neón, si lo quiere comparar con algo. Estas, algunas se dedican a hacer... ...destellos. Otras a poner polvo. Por ejemplo, esta es para hacer galaxias. Ilustraciones de galaxias vienen muy, muy bien. Estas sirven para hacer nubes. Por supuesto que son sensibles a la presión en la tableta de dibujo. Pues, que si usted no tiene una tableta de dibujo, se puede hacer con el ratón. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Pero le soy muy, muy, muy honesto. Y yo para dibujar con el ratón soy... Pero la mar de malo. Malísimo. Malísimo. Por supuesto que si usted es de los buenos... ¡Wow! Mi respeto. Yo soy malísimo dibujando con el ratón. Así que... Si usted no depende de la herramienta esta de las... De la tableta de dibujo. Es usted mi héroe. Sepan. Esta, por ejemplo, también es una especie de... De neón. Bueno, pasemos a los colores, le parece. Vamos a sacar los colores a través de este cuadrito. ¿Bien de acá? O bien de acá. Por supuesto que acá es un poco más fácil, ¿no? Digamos que vamos a seleccionar este rojito. Entonces... ¡Ah! Como cambia la cosa, ¿cierto? Y seleccionemos la de esta. Ahora, si se da cuenta... Si se da cuenta... Acá. Abajo. Me dice cuáles son las brochas que he estado usando últimamente. Perdón. Lo cual lo hace también, pues, tremendamente útil. Y no tengo yo que estar recordando. Esto sirve para hacer caligrafía. De repente, para intentar hacer tipo de letra, ¿no? Vamos a ver. Si seleccionemos, por ejemplo, este, si se da cuenta. Este es maravilloso. Porque es muy festiva. ¿No? Y de nuevo, también trabaja con... Con trazos anteriores. Si se da cuenta... Se adapta... Al color... Que está. Es una especie de mezcla de los colores de... De fondo. Así que, eh... La variedad de brochas, como... Le repito, es bastante buena. Bastante interesante. Vea esta. Da la impresión. Seguimos con el color rojo. Da la impresión, pues, de que es en realidad... Un reflejo. Hay herramientas, por ejemplo, de... De también... De difuminado. Si se da cuenta. Acá estoy difuminando. Otra de las brochas, eh... Que no... Que por sí sola... No... No hace nada. No digo, si hay un fondo... Sin nada. Obviamente, pues, la brocha no va a poder... Llevar a cabo su labor, que es... Difuminar lo que está en el fondo. ¿Ya? Así que... Eh... Pues nada. Esto es un viaje rapidito a través de las brochas. Borradores. Dependiendo del tipo de brocha... Así va a ser el borrador. Si se da cuenta... La brocha que yo tenga escogida... Define mi borrador. Ahora... Otro de los... Empecemos un poquito con los atajos. ¿Le parece? Voy a quitar el borrador... Y voy a seleccionar... Una brocha cualquiera. No importa realmente. Esta de pelo. Pues será un pelo punk. Pero... En fin. Bueno... Pelo. Puedo... Me voy a alejar un poquitito... Para acá. Puedo... Cambiar el tamaño de la brocha. Por supuesto. Con las letras D... Para hacerla más pequeña. O F... Para hacerla más grande. Si se da cuenta, pues... Puede llegar uno a ser un... Pelotote. O... Un pelistino. Así que... Por ejemplo... Cuando... Hace poco hablamos de los cómics. Y... Para... Dibujar cómics... A base de la presión. Y... Bien, gracias a la ayuda de... Voy a seleccionar un color un poco más oscuro. Tal vez un verde escudito. Ahí. Para... Trabajar... Si se da cuenta... Yo aquí he reducido el tamaño. Aquí lo voy a aumentar. Para trabajar los cómics... Y sus diferentes... Trazos. Sus diferentes... La diferencia de grosor en los trazos, quiero decir. Pues es fantástica. También hay... Brochas como que un poco... Dedicadas precisamente... A... A la cuestión de la pintura. O bueno... De la... Del entintado. Del entintado. Eso era lo que yo quería decir. El entintado. ¿Dónde está... ¿Dónde está...? Aquí, precisamente. Si se da cuenta usted... Acá... Están precisamente... Hechas para esto. También esta. Si se da cuenta... Esta lo que hace es... Retrasar el entintado. Y precisamente su nombre es... Delayed. Es decir... Con cierto retraso. Así que... Por ejemplo... Si se da cuenta... Me voy para acá arriba. Empiezo... Empiezo con un trazo grueso y... Al ir hacia arriba... También reconoce la velocidad... No solamente la presión. Así que... La velocidad... También... Puede definir... El grosor... El grosor... De mi trazo. ¿Sí? También... Que también... Acá... Yo puedo... Modificar... La presión... De la línea... Que yo ejerzo en la línea. Veamos... Así nomás. ¿Sí? Modifiquemos... Un poquitito... La presión. Y... Si se da cuenta... Estoy ejerciendo... La misma presión. Pero se vuelve un poco más tembloroso... Digamos... Al ejercer... Más y más presión. Ya podemos también... Modificar... O más bien... Dibujar... La elipse. Y dependiendo de la presión... Que yo ejerzo... Pues... Así será... El trazo. ¿Sí? Puedo dibujar líneas. Vuelvo... Y como se lo decía al inicio... Yo soy... Adicto de... El... El... La ilustración a mano alzada. Así que pues... La línea de repente sirve... Pero no es que sea... También puede hacerlo... Con un atajo... La tecla... Shift... Y... El trazo respectivo. ¿Sí? Vamos a... Una de las últimas cosas... Que vamos a hacer... Es... Ver... Voy a... Seleccionar... Una de lápiz. Esta. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más grande... Con la letra F... Como le decía... Y... Si se da cuenta... Este es el trazo normal. Este de acá. Voy a borrar... Con la letra E... Paso al modo borrador. Así que voy a borrar este de acá. Con la letra E... De nuevo... Paso al modo normal. Así. Esta es... Repito... La parte... Eh... El trazo normal. Si se da cuenta... Eso es el mismo trazo. Pero... Ahora... Es un trazo más suave. También puedo... Hacer un trazo... Volverlo un trazo más fuerte. ¿Cómo? A través de las letras A... Para trazo suave. O S... Para irle dando... Digamos... Más fuerza al trazo. ¿Sí? Repito... A... Trazo suave... S... Trazo fuerte. ¿Sí? A... A... S... Esa es... La parte... De la fortaleza... Digamos... De la oscuridad... De... De mi... De mi trazo. D y F... Es para... La D... Para hacer más pequeña mi brocha. La F... Para hacer más grande. ¿Estamos? Muy bien. Me parece que por hoy a nivel de... De... De primer viaje a través de MyPaint. Es suficiente. Así que en la siguiente... En el siguiente video. Vamos a ver... Digamos... Herramientas un poco más... Útiles. Solo veamos una cosa más. Antes de que se me olvide. Yo siempre lo he dicho. La mayoría de las veces hay que trabajar en capas. Así que para llamar a las capas. O bien lo hace a través de... Este menú. O bien lo hace a través de la letra L. Y aquí si usted se da cuenta. Pues yo puedo ir... Añadiendo capas. O... Borrando capas. ¿Sí? También puedo seleccionar el tipo de modalidad... De... La capa. Lo cual es maravilloso. Si usted se recuerda. En nuestro video... De... 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 Haciendo un paisaje post-apocalíptico. La... El modo de capa nos sirvió... Tremendísimamente. Así que pues... Viene a ser prácticamente la misma historia... Acá en MyPaint. Hoy sí. Llegamos hasta acá. Muchísimas gracias. Espero que este... Primer video... Primer viaje a través de MyPaint. Le sea de ayuda. Yo soy Alberto Chávez. Infinitas gracias por... Seguirnos a través de... El blog... Diseño Libre. Esto es... Aguatemala2. El 2 es en números. Punto blogspot.com. Gracias por suscribirse al blog. También gracias por suscribirse al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. Chávez es con Z al final. Y por seguirnos a través de la cuenta de Twitter... Arroba a Guatemala. Espero nos podamos ver la próxima semana. Continuamos con este pequeño viaje a través de MyPaint. Y pues nada. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.